...en el primer periodo ordinario de sesiones. Conforme a la acordada de una obra lamentaria, por ser esta sesión la última en este recinto histórico, voy a invitar a los presidentes del bloque y autoridades de Cámara a iniciar la bandera nacional en el mágico de recinto y a los demás candidatos en el público presente a conocer. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!